¿Quién es el que sana? Cristo sana, aleluya. Y ahora sí pónganse de pie, por favor, y vamos a la palabra de Dios, amén. ¿Cuánto estarán lejos del Señor Jesús también este día? Hoy vamos a sembrar la semilla y esa semilla va a caer en su corazón. Y esta semilla es la que va a cambiar, va a transformar aquellas vidas, aquellos corazones, aquel corazón que está lleno de amargura, lleno de odio, de rincón, aleluya. Cuando vienes a este camino de salvación, Dios es el que cambia tu vida. Dios es aquel que te perdona todo lo que hemos hecho durante el tiempo que hemos andado, aleluya, en aquel tiempo de la ignorancia, amén. ¿Quién vive? Para ello abra su Biblia en San Lucas capítulo 19, versos 1 en adelante, ya. Abra su Biblia y vamos a la palabra de Dios. ¿Gloria a Jesús? ¿Cuántos están escuchando? Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Abra su Biblia. San Lucas capítulo 19, versos 1 en adelante, amén. Siembra la palabra, déjalo crecer, cuando Cristo venga, Él te ayudará. Siembra la palabra, y déjalo crecer, cuando Cristo venga, Él te pagará. Yo sembré, y otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo sembré, apóyelo ahí, apóyelo, apóyelo a ver, apóyelo a las hermanas. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Ya tienen el pasaje bíblico? San Lucas capítulo 19, versos 1. Vamos a leer la palabra de Dios como está escrito, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice así, como subtítulo dice, Jesús y Saqueo. Habiendo entrado Jesús en Jerico, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se la devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es Hijo de Abrán, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Quién vive? Levanta tus manos, pueblo de Dios, y vamos a pedirle a Dios la sabiduría, para que Dios nos dé el entendimiento. Oramos todos. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios, aleluya, 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 aleluya. Bendito Dios de la gloria, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Perdón, en esta mañana, Señor, en esta campaña, Dios mío. Señor, mi Dios, de esta campaña, hoy día miércoles, que estamos 9 de octubre de 2024, Señor, guerra toda, brujería, hechicerías y enfermedades incurables. Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, Padre. Yo le pido, yo le aclamo, Señor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no lo conoces, Señor. Yo necesito tu ayuda, Dios mío. Y ayúdame, Señor, perdona mis pecados, Señor. Dame esas fuerzas, sabiduría, Padre del Alto, y quémalo al diablo. ¡Selga, demonio! ¡Selga, diablo! ¡Selga, salga! En el nombre de Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Tome asiento, por favor, tome asiento. Y va a escuchar atentamente a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Y cuántos están escuchando? Digan, gloria a Dios. ¿Y cuántos hemos venido a escuchar palabra de Dios? Digan, gloria a Dios. Dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo de Dios a las iglesias. Amén. Amén. Señor, el que ha venido en este día, bienvenido. Yo le pido en este día, en el nombre de Jesús, que usted vaya con la salvación. Y no vaya sin la salvación. No quiero que usted regrese como ha venido. Pero no, sino usted vaya con esa bendición. Amén. Gloria a Jesús. Pero para ello, usted tiene que escuchar atentamente a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Porque la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír. Y el oír, palabra de Dios. Amén. Y esta palabra, aleluya, que tenemos cada uno, aleluya, en este día en las manos, es la palabra que alimenta el alma. Gloria a Jesús. Dios, esta palabra alimenta al alma de cada uno de nosotros. Y usted que está presente en este día. Y usted hermano, usted hermana, aleluya, que ha venido, se ha dado cita en este día. Esta palabra es la que va a alimentar a su alma. Amén. ¿Saben que tenemos alma o no? A ver, ¿cuántos saben que tenemos alma? ¿Solamente alma? No, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Tres cosas. Gloria a Jesús. El cuerpo material que nosotros lo vemos físicamente. Y a este cuerpo, ¿con qué alimentamos? ¿Ah? Lo alimentamos con el arroz, con la papa, la yuca. Lo alimentamos, aleluya, con el camote, la carne, aleluya. Y estamos bien robustos, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces comemos al día? Tres veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Y cosa que este cuerpo está bien hermoso, bien robusto, ¿sí o no? Gloria a Jesús. ¿Y qué pasaría si usted deja de comer? ¿Qué pasaría si usted deja de alimentarse? Come una vez, quizás a la semana o al día, aleluya. Va a empezar a decaerse o no. Va a empezar a adelgazarse. Gloria a Jesús. Y mira, ¿y cuánto más nuestra alma? Si uno no viene a la iglesia, no congrega, no escucha palabra de Dios. Uno no coge la Biblia, no medita, ¿cómo estará el alma? O quizás leemos la Biblia una vez, quizás a la semana, aleluya. ¿Cómo estaría nuestra alma? ¿Estaría robusta? Estaría débil, ¿sí o no? Y por ello que muchas veces el diablo nos quiere engañar. Gloria a Jesús. Entonces, esta alma, hermano y hermana, lo que nos visita, se alimenta con la palabra de Dios. Se alimenta con la oración. Gloria a Jesús. Se alimenta con el ayuno. Ese es el alimento para el alma. ¿Y cuánto están en ayuno en este día? Levante sus manos. Todo el pueblo de Dios. Porque aquí, en este ministerio, iglesia pentecostal, la cosecha. Gloria a Jesús. Se ayunan los miércoles, viernes y domingos. Gloria a Jesús. No es obligatorio, por supuesto que no es obligatorio. Gloria a Jesús. Aquel que tiene esa aleluya, esa fe para hacer, lo puede hacer. Pero nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos que hacerlo, hermanos, ¿para qué? Para fortalecernos en el espíritu. Gloria a Jesús. Para mantenernos con fuerzas. Aleluya. Porque si no, nuestra alma está enferma. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Para ver, a ver, vamos a ver. En primera de Tesalonicenses. A ver, vamos a ver. Sobre el alma, ¿ya? Gloria a Jesús. ¿Cuántos están escuchando? Digan, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 en adelante. Abra su Biblia. Usted que nos visita, abra su Biblia. Porque aquí lo que hablamos, hablamos lo que la palabra de Dios está escrita. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23. Escucha acá. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos escucharon? Digan, gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Escuche. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. ¿Está escuchando? Por completo. Aleluya. No dice un poco, no dice la mitad, no, sino por completo. Aleluya. ¿Qué más dice? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Cuerpo, cuerpo, alma y espíritu, hermano, tenemos que estar santificado, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted que quiere ser salvo, usted que quiere ser salvo, hay que hacer lo que dice la Biblia, que con la ayuda de Dios sí se puede hacer. Amén. ¿Será difícil leer la Biblia? ¿Será difícil leer la Biblia? No es difícil. ¡Gloria a Jesús! ¿Será difícil levantar nuestras manos, doblar rodillas y orar al Señor? No es difícil. Aleluya. ¿Será difícil venir a congregarnos aquí a la iglesia? No es difícil. Todo es posible con la ayuda de Dios, pero hay que hacerlo, hermanos. No hay que desmayar, no hay que desfallecer. Hay que seguir este camino de salvación, este camino que nos ofrece en vida eterna. Aleluya. ¿Para ello hemos venido a buscar a Dios, sí o no? ¡Gloria a Jesús, que vive! ¡Y a su nombre! Porque el alma tiene sed, decía el salmista David. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Aleluya. Porque él sabía que tiene un alma. Y nosotros también que sabemos que tenemos un alma, hay que correr a la casa de Dios. ¡Gloria a Jesús! ¿Están escuchando? ¡Gloria a Jesús! No se duerma, ya no se duerma. Aleluya. Hoy ha venido aquí a escuchar palabra de Dios. Aleluya. Alimentar su alma. Mire lo que decía el salmista David. A ver, vamos a ver. Salmos capítulo 42. En el Antiguo Testamento. Gloria al Señor Jesús. Si tuviéramos esa fe nosotros también, qué lindo, qué maravilla sería. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos están escuchando? Digan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmos capítulo 42, versos 1. Escuchen lo que dice ahí la Biblia. Está bien clarito, hermanos. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Acá servimos a un Dios vivo o no? ¿Ah? Acá servimos a un Dios vivo. Aquel que nos da la vida, nos da la salud. Aquel que nos dio un día más de vida y estar aquí reunidos en la casa de Dios. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Vivo. Dice la Biblia, mi alma tiene sed del Dios vivo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Está escuchando? ¿Está hablando del alma o no? Versos 2. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Mi alma tiene sed del Dios vivo, dice la Biblia. Gloria a Jesús. Mira, esa amistad de David tenía ese anhelo. Quizás por algún motivo no se fue a la casa de Dios. Gloria a Jesús. Pero Él dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? ¿De quién? De Dios. Dios está aquí con nosotros, ¿sí o no? Dios es Espíritu. Y Él es la verdad, aleluya. Por eso, cada vez que nosotros vengamos aquí, hermano y hermana, los que nos visitan, hay que adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Hay que venir doblar rodillas aquí y conversar con el dador de la vida. ¿Está enfermo? ¿Está enfermo? ¿Está enfermo usted? Converse con Dios. Dígale, mi alma tiene sed. Aleluya. Dame esa sed. Aleluya. Ayúdame a buscar tu palabra. Buscarte, Señor. Saciar este hambre. Porque la Biblia dice que un día ya no habrá esta palabra. Tendrán hambre, tendrán sed de buscar palabra de Dios, pero ya no habrá. ¿Está escuchando? En Amós, capítulo 8, versos 11, en adelante. Ahí nos habla la Biblia. Y ahí vendrán las doncellas, dice, aleluya, a buscar a Jehová. Pero ya es demasiado tarde. Irán del norte, errantes de mar en mar. Y no encontrarán aquella bendita palabra que alimenta nuestra alma. Por eso es muy importante venir a buscar a Dios. La Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y llamarle en tanto que él está cercano. Y deje el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El cual tendrá de él misericordia Dios nuestro y será amplio en perdonarnos. Qué lindo tenemos un Dios tan grande y poderoso, ¿sí o no? Amén, que vive. Y a su nombre. Y cuántos están contentos que Dios ha perdonado sus pecados. Digan gloria a Dios. ¿Cómo no estar contentos, hermanos? Gloria a Jesús. Porque cuando estábamos lejos de Dios, démonos cuenta cómo hemos vivido. Una vida perdida, ¿sí o no? Una vida llena de envidia, de aleluya, de problemas. Pero cuando venimos al camino de Dios, todo eso Dios perdonó. Y Dios nos dio una nueva vida, que lindo. Alimentó nuestra alma y le da vida a nuestra alma. Que cuando uno llega a morir, esta alma vaya al seno de Abraham. Para eso se predica el Evangelio. Amén, que vive. Y a su nombre. Y la Biblia dice, hermano y hermana, lo que nos visita. El alma que pecare, esa morirá. Preocupémonos por nuestra alma. Preocupemos por nuestra salvación. Gloria a Jesús. Gracias a Dios, que todavía nos da oportunidad de predicar el Evangelio. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero muchos lo rechazamos a nuestro Salvador. Muchos no queremos andar en el camino que nos dirige a la vida eterna. Queremos andar por lo más fácil, que es el camino ancho. Y ese camino ancho te lleva, ¿a dónde? A la perdición. Venir a la casa de Dios, le ingreso, hermano, es todo gratis. Gloria a Jesús. Buscar nuestra salvación, ¿cuánto cuesta? No cuesta nada, todo es gratis. Pero aquello que es gratis, nadie quiere acercarse. Cuando te vas a la cantina, hermano, ¿cuánto cuesta una caja de cerveza? Y para que tú compres el pecado, tienes que pagar, eso tiene un precio. Para que compres los cigarrillos, eso cuesta, tiene un precio. Para que vayas a los nightclubs, ese ingreso tiene un precio. Pero aquí que todo es gratis, no quieren venir a la casa de Dios. No quieren venir a buscar a Dios. Gloria a Jesús, que a mí ven. Y a su nombre. Y se tiene que cumplir la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Aleluya. Romanos capítulo 6, versos 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y aquel pecado cuesta, y le estás comprando, y le está matando tu alma. Pero uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta que es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. El que les habla también vivía así una vida perdida. Sin esperanza, quizás, de salvación. Yo muchas veces rechazaba el Evangelio. No quería saber nada del Evangelio. Gloria a Jesús. Jesús, mi vida era perdida. Me gustaba tomar. Me gustaba andar en las cantinas. Trabajaba cuatro días. Y esos cuatro días de descanso, me ocupaba con los amigos en las cantinas. En las borracheras. Malgastando el dinero. Y la Biblia que dice, ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Gloria a Jesús. Aquí no estamos, hermanos, porque yo sea mejor, sea perfecto. Aquí estoy por la misericordia grande de Jehová. Que no soy digno. Que no lo merezco estar aquí. Pero un día el Señor me llamó a sus caminos. Tal vez no de una buena voluntad. Sino a través de una enfermedad que mi madre sufrió. Gloria a Jesús. ¿Y qué enfermedad tuvo mi madre? El cáncer. Una enfermedad incurable. Que los doctores no podían hacer nada. Nos íbamos a los mejores doctores, a las mejores clínicas. Y no pudieron hacer nada. Y ahí aquellos amigos que andaban en las cantinas, en las borracheras, haciéndolo malo, nunca se acordaron de mí. Nunca preguntaron por mí. Nunca preguntaron cómo está con mi familia. ¿Y por qué? Porque se enteraron que yo me convertí al Evangelio. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién viene pronto? ¿Quién viene pronto? Y esa es la razón que estamos aquí, hermanos. No es porque nosotros hayamos querido estar aquí. La Biblia dice, no es depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tenga misericordia. ¿Y por qué no pensar? ¿Por qué no analizar un momento y decir y ponernos a recapacitar? ¿De dónde me sacó el Señor? ¿De qué camino me sacó el Señor? ¿De dónde me trajo el Señor? Gloria a Jesús. A veces nos olvidamos, hermanos, de los beneficios que Dios nos dio para nosotros. Cuando andaba en las cantinas borracho, hermanos, aquel día cuando llegaba a reclamar mi familia, me reclamaba mi esposa. En ese entonces todavía tenía a mi madre que estaba en vida. Mi madre me reclamaba. Me decía, hijo, ¿por qué tomas tanto? Cómprate algo. Asiste a tus hijos, asiste a tu familia. Un día cuando caes enfermo, ¿quién te va a ayudar? ¿Ese es cierto o no es cierto, hermanos? Cuando estás enfermo, no hay nadie que te ayude. Gloria a Jesús. Cuando estás enfermo, no hay un amigo que pregunte por ti. Y yo me acuerdo, hermanos, en una oportunidad cuando llegué bien borracho a la casa, donde golpeé a mi esposa, donde llegué a maltratar a puñetes a mi esposa, a mis hijos. Donde le falté el respeto a mi madre. Cuando mi madre se iba a sujetarme, dice que la empujé y le mandé sobre las sillas. ¡Qué dolor! ¿Y por qué hacía eso? Porque yo no conocía a Dios. Pero gracias a Dios doy que un día me llamó el Señor a sus caminos. Y aquel día que llegué acá, a este lugar, al ir a la pente costa de la cosecha, yo fui el primero que me sané. Yo no vine por mi sanidad, sino por la de mi madre. Pero aquel día el Señor me sanó, se glorificó en mi vida. Yo tenía un dolor de estómago que andaba solamente en los médicos. Pero a pesar que me dolía el estómago para poder tomar, ¿sabes qué es lo que hacía? Me compraba pastillas y media hora antes de tomar la cerveza tenía que introducir la pastilla para poder soportar aquel dolor. Primer vaso que me metía, me dolía el estómago. Otro vaso venía, ya me dolía. Así, así, y hasta que terminaba en una pérdida que no me acordaba y no llegaba a casa. Por eso doy gracias a mi Dios Todopoderoso que hoy en día nos tiene aquí en su casa de oración, alabando el bendito nombre, hablando su palabra, que aún no siendo digno, pero aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Cuando estamos lejos de Dios, hermanos, el diablo está gobernando en nuestro hogar. El diablo está gobernando en tu vida. ¿Por qué crees que golpeé a mi esposa? ¿Acaso porque tenía a Dios? Si no porque tenía al diablo, le servía a él. Cuando maltraté a mi esposa, aleluya, me quisieron mis padres llevar a la cárcel. Me quisieron meter calabozo, me quisieron meter ronda. Tal vez con eso aprendas, me decía. Pero yo no lo hice porque yo quería, sino porque yo estaba borracho. Y la borrachera nada saca cosa buena. Mi esposa quiso dejarme. Mis hijos lloraban agarrándose. Era una desperdición lo que bebía. Al ver todo ese sufrimiento, hermanos, agarré, me metí a una habitación. Aleluya. En esa habitación me acuerdo que estaba cuatro días. Mi desayuno era mis lágrimas. Tocaba la puerta para que me consuelen. No abría la puerta para nada. Yo quería que la tierra se abre y me meta al profundo. Porque tenía vergüenza, me causaba vergüenza, me causaba dolor. No quería verlo a mi madre al derramar sus lágrimas. Y cuando estoy postrado en esa cama, venía una voz audible y me decía, mátate, tú no sirves para nada. Gloria a Jesús. Era descansando, era durmiendo, y venía esa voz, me decía, mátate, tú no sirves para nada. Aleluya. Y tomé la decisión de quitarme la vida. Tuve la valentía de salir de mi casa a tirarme debajo de un carro para matarme y decirte con todo esto se acaba y nunca más voy a volver a hacer todas estas cosas. Y cuando estaba saliendo, un niño de tres años que tenía, se agarró en mi pie y me dijo, papá, ¿a dónde te vas? Y yo continué como tres pasos y me puse a reflexionar, dije, se me mato, ¿qué se hace mi niño? Yo creo que Dios estaba utilizando en ese momento. No pasaron mucho tiempo y gracias a Dios venimos aquí, conocemos el Evangelio. Y Dios perdona al pecador. Por más pecado que hayas hecho, yo sé que Dios te perdona. Yo sé que Dios me ha perdonado lo que falta de respeto a mi madre. Yo sé que Dios me ha perdonado lo que he hecho con mi esposa. Gloria a Jesús. ¿Están escuchando, sí? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el diablo trabaja aquí, en la mente. un poquito más, Dios me abandonaba y quizás no estuviera aquí, quizás no me hubiesen conocido ni yo les hubiera conocido. Quizás no hubiera estado acá frente de ustedes, hablándoles, predicando la palabra que ese amor tan grande tiene el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién viene pronto? Vivo. Dale un contento aplauso para el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Por eso la Biblia dice, hermanos, la paga del pecado es muerte. Amén. Y el alma que pecara, esa morirá. Y si el diablo me hubiese llevado, estuviera abajo en el profundo, estuviera en el infierno. Pero Dios es grande, hermanos. Acuérdate de Dios. No te olvides de tu Salvador. Ustedes y yo tenemos un testimonio. ¿Cómo nos llegó el Señor a nuestras vidas? Amén. ¿Quién vive? Unos al borde de la muerte. Otros que ya ni podía quizás ni caminar ni moverse han venido aquí. Dios les ha restaurado. Ahora gozas de una buena salud y te quieres apartar del Señor. ¿Por qué ser malagradecido? Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ezequiel, capítulo 18. A ver, vamos a Ezequiel. Seguimos hablando del alma. Amén. Gloria al Señor Jesús. Si usted tiene esos problemas, sépalo enfrentar, mis amigos visitantes. Sépalo enfrentar aquel problema. No te quite la vida. Porque el diablo ha venido para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo. El diablo es el que te quiere robar esa bendición. La mejor solución, la mejor, aleluya, solución está en Cristo Jesús. Amén. Por más difícil que sea. Gloria a Jesús. Yo me pongo a pensar y a reflexionar. si mis padres me hubiesen llevado a la policía, me hubiesen dado una buena latigueada. Me hubiesen llevado a la ronda de igual manera. Me hubiesen metido preso, aleluya, ahí estuviera encarcelado. Pero, gracias a Dios, el Señor Jesús es aquel amigo tan grande que no te deja. ¿Sí o no? Él extiende la mano y dice, ven, yo te necesito. Gloria a Jesús. La vida solamente le puede cambiar a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Por más lo que te hagan, por más lo que te digan, no puede cambiarte fácilmente el hombre, pero sí cuando vienes a Cristo. Esa vida es transformada, cambiada por el poder de Dios. Amén. Que vive. Y a su nombre. Dieciocho versos cuatro. Aleluya. Escucha acá. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos escucharon? Digan, gloria a Dios. ¿Cuántos escucharon? Digan, gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y no hay que esperar eso. Si no, hermano y hermana, los que nos visitan, hay que entregar nuestra vida al Señor. Él nos puede dar vida y vida eterna. Gloria a Jesús que vive y a su nombre. Poco más adelante, versos 20. Aleluya. Escucha lo que dice aquí. Seguimos hablando del alma. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Gloria a Jesús. El alma que pecare, esa morirá, hermanos. Preocupemos por nuestra alma. Preocupemos por nuestra salvación. Gloria a Jesús. Dale gracias a Dios que hoy has venido a escuchar palabra de Dios. Quizás no lo has sabido que tienes un alma porque muchas personas creen que cuando uno llega a morir y ahí se acaba todo. No. La Biblia dice después de la muerte viene el juicio. Ahí recién enfrentamos a la realidad. Gloria a Jesús quien vive y a su nombre. Pero muchas veces no queremos hacerlo. Queremos tener todo en esta vida. Queremos ganar quizás todo en esta vida. Queremos hacer rico en esta vida. Quieres tener bastante dinero en esta vida. pero ¿de qué nos sirve eso? Si eso todo se va a acabar. Si eso todo se termina. Gloria a Jesús. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos aconseja la Biblia? Aleluya. Si ganar es todo el mundo ¿qué te sirve? ¿De qué te sirve si ganar es todo el mundo y perdieres tu alma? ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve tener todo eso? Ahora si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Podemos tener muchos bienes. Podemos tener mucho dinero. Podemos tener oro. Podemos tener plata. Aleluya. Y tenemos a Cristo lo tenemos todo. Pero hay algunos que no lo tienen. Por eso saqueo aleluya ansiaba a buscarle conocerle al Señor Jesús. Gloria a Jesús quien vive y a su nombre. Miren lo que nos habla San Mateo capítulo aleluya 10 versos 28. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver San Mateo capítulo 10 versos 28. ¿Cuántos están escuchando digan gloria a Dios? ¿Quién vive y a su nombre? Escucha aquí. Y no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no puede matar. Tené más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuántos escucharon digan gloria a Dios? Y no temáis a los que te matan el cuerpo no tengas miedo. Este cuerpo te pueden matar. A este cuerpo lo pueden agarrar 5, 10, 15 disparos lo pueden matar tu cuerpo. Gloria a Jesús llegas a morir hermanos te llevarán y te enterrarán aleluya pero el alma el alma donde irá si no estamos a cuenta con Dios a donde va la la Biblia dice al infierno amén dice aquí la Biblia y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matarlo tener más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno cuantos escucharon digan gloria a Dios hay que tener cuidado esto y que nos destruye el cuerpo el alma en el infierno que el pecado el pecado destruye aleluya nuestra alma hermanos las cantinas destruye aleluya no solamente nuestro hogar nuestra familia sino también nos destruye el alma y nos llevan al infierno están escuchando si cuantos están escuchando digan gloria a Dios aleluya no se molesten de repente acá nos visitan hoy día que está aleluya participando en eso no te preocupes cuando yo llegué también así un día aquel primer día me dijeron los borrachos no heredan el reino de Dios y dice la Biblia yo avergonzado me agachaba más me quería esconder tras el hermano que está porque decía me están diciendo a mí y quien le contó mi historia aquel hombre porque dice así aleluya sino que nadie lo había contado sino que la Biblia dice así y como yo estaba en esos pecados me llegaba pues así directamente a mí amén que me ven y a su nombre gloria a Jesús aleluya san marcos capítulo 8 versos 36 que dice y de que le sirve al hombre de que nos sirve al hombre de que le sirve a la humanidad si ganare todo el mundo y perdiere su alma gloria a Jesús escucha acá san marcos capítulo 8 versos 36 a ver vamos a ver cuántos están escuchando digan gloria a Dios gloria al señor Jesús aleluya aquí mire escucha acá san marcos capítulo 8 versos 36 porque dice que aprovechará que aprovechare aleluya al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma póngase a pensar es una pregunta gloria a Jesús porque dice que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma que provecho tiene no tiene nada gloria a Jesús entonces si no hay provecho hermanos de ganar este mundo porque nos afanamos en las cosas terrenales porque nos afanamos en los quehaceres el día que tengo que ir a mi campaña a veces dejo de irme por irme a mi trabajo por cumplir con esta labor aleluya y dice la biblia de que le sirve al hombre si ganare todo el mundo puedes tener dinero puedes tener bienes puedes tener casas puedes tener aleluya terrenos puedes tener departamentos aleluya el día que tú te mueres te enterrarán con todo el día que uno parte llevará su dinero llevará su carro llevará su casa no lleva nada porque porque la biblia dice desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo volverás allá gloria a jesús que vive y a su nombre y aquí dice la biblia porque que aprovechara el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma o que recompensa dará el hombre por su alma cuantos escucharon digan gloria a dios con que vamos a recompensar nuestra alma hermano y hermana lo que nos visitan con que recompensaré pagando una misa mi alma se salvará esa es mentira la biblia no habla de eso nos han engañado que pagando tu misa aleluya siendo misa el curo esa alma sale del purgatorio y va a la patria celestial totalmente mentira dice la biblia hermanos el alma que pecare esa morirá y se irá para el infierno y nadie lo saca mientras usted y yo estemos en vida hay que buscar al señor jesús gloria a jesús quien vive a ver todos quien vive y a su nombre gloria al señor jesús hay que buscar al señor jesús de todo corazón hay que andar por el camino angosto por aquel que nos lleva a la vida eterna la biblia nos habla de dos caminos camino angosto y camino ancho aleluya usted y yo tenemos que elegir aquel camino si uno quiere ir a la vida eterna que no quiero que mi alma se pierda gloria a jesús mire lo que dice la biblia san mateo capítulo 7 a ver vamos a san mateo vamos a hablar sobre el camino gloria a jesús el que nos lleva a la vida eterna san mateo capítulo 7 versos 3 cuantos están escuchando digan gloria a dios a ver todos quien vive y a su nombre entrar por la puerta estrecha porque ancha de la puerta y espacioso el camino aleluya que lleva a la perdición y muchos son los que le hay aleluya y muchos son los que entran por ella porque estrecha y la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que le hallan está escuchando así que dice la biblia hermano hermana escucha acá entrar por la puerta estrecha aleluya porque porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición cuando se escucharon digan gloria a dios el camino ancho a donde nos lleva a la perdición gloria a jesús pero muchos queremos andar por ese camino nos invitan a la iglesia nos invitan a arrepentirnos no me gusta andar por aquel camino ancho y escuche bien y sépalo bien que el camino ancho a donde nos lleva a la perdición porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que le hallan son pocos dice la biblia o son muchos pocos son de aquellos que venimos al evangelio hermanos pocos son aquellos que venimos a buscar a dios aleluya quien vive y a su nombre gloria a jesús pero bueno es el señor bueno es jehová aleluya que el perdona los pecados y el nos enseña el camino por donde debemos de andar el dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí nadie viene al padre si no es por el señor jesucristo aquel que dio la vida aquel que lo crucificaron aquel que derramó su sangre aquel que le pusieron una corona de espinas en la cabeza aquel pagó el precio por nosotros aquel pagó el precio por nuestro pecado pero nosotros no lo valoramos siempre andamos en pecado siempre andamos haciéndolo malo y a pesar que conocemos las cosas de dios está escuchando así gloria a jesús que vive y a su nombre gloria a jesús el salmista david decía aleluya vamos a ver volvemos a salmos capítulo 6 a ver vamos a ver gloria a jesús salmos capítulo 1 verso 6 a ver vamos a ver que es lo que nos dice aquí la palabra de dios en el salmos capítulo 1 verso 6 dice como subtítulo el justo y los pecadores porque jehová conoce el camino de los justos mala senda de los malos perecerá cuantos escucharon digan gloria a dios escuche bien escucha acá porque jehová conoce el camino de los justos aleluya gloria al señor jesús mala senda de los malos perecerá dice la biblia así dice la biblia o no el camino de los justos que va a hacer aleluya como dice aquí porque jehová conoce el camino de los justos mala senda de los malos perecerá dice la palabra de dios cuantos escucharon digan gloria a dios aleluya bueno y recto es jehová el que perdona los pecados a los pecadores en la cual uno de ellos también fuimos nosotros si o no amén que vive y a su nombre gloria a jesús salmos capítulo 25 a ver abra su biblia salmos capítulo 25 versos 8 dice la palabra de dios bueno y recto es jehová aleluya por tanto él enseña a los pecadores el camino cual camino camino angosto también nos habla del camino ancho mira que lindo que maravilla nuestro señor jesucristo él nos enseña hermanos estar donde estamos aleluya y por ese amor tan grande aquí estamos nosotros los hijos de dios amén que vive y a su nombre gloria a jesús dice la biblia san luc esto perdón san en el salmos capítulo 25 versos 8 gloria al señor jesús bueno y recto es jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino quien nos va a enseñar el camino de salvación es dios es dios el señor jesucristo por eso él es bueno él es recto gloria a jesús y aquí en esta tierra no hay un bueno sino solamente dios amén que vive y a su nombre gloria a jesús quien viene pronto y a su nombre salmos capítulo 32 a ver abra su biblia salmos capítulo 32 versos 8 gloria al señor jesús cuántos están escuchando digan gloria a dios gloria al señor jesús escucha acá te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar aleluya te haré entender dice el señor y te enseñaré el camino en que debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos cuántos escucharon dale gloria a dios a ver todos que vive y a su nombre gloria al señor jesús quien nos hará entender este camino dios gloria a jesús te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos dice la biblia gloria jesús dios nos va a estar mirando y él está mirando a los buenos y a los malos y los ojos de jehová están en todo lugar aleluya de él no nos podemos esconder si o no gloria jesús no podemos aparentar estar aquí en la iglesia ser como cristianos estar aquí gloria a dios aleluya pero salimos de la iglesia nos comportamos como mundano estamos en discusión con la familia estamos en discusión con la esposa con el esposo estamos en pleitos con los vecinos aleluya como no me ve el pastor como no me ve mi dirigente como no me ve el hermano aleluya hago lo que quiero lo puedes hacer a lo que quieres pero tu alma corre peligro cuantos escucharon digan gloria a dios gloria a jesús y acá el señor dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes y sobre ti fijaré mis ojos aleluya quien va a poner sobre nosotros sus ojos es dios aleluya hay que conocer a dios él está mirándonos a todos a todos a buenos y a malos pero el señor dijo en una oportunidad o dios dijo en una oportunidad aleluya paraos y mirar por cual camino debes de andar gloria a jesús y que dijeron los de israel no andaremos por ella y aquí también cuantos dirán no quiero andar por el camino aquí el camino angos voy a rechazar la salvación no lo rechaces no lo menosprecies porque dios te ha dado un día más de vida es porque él te ama él no quiere que te pierdas él quiere que te pongas a cuentas con él amén que vive y a su nombre jeremías a ver abra tu biblia en jeremías aleluya capítulo 6 versos 16 aleluya escuche lo que dice aquí la biblia gloria al señor jesús cuantos están escuchando digan gloria a dios así dijo jehová aleluya paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andar por ella está escuchando si así dijo jehová quien ha dicho jehová paraos en los caminos porque dice los caminos porque hay dos caminos camino ancho y camino angosto por eso el señor dice paraos detente gloria a jesús piensa reflexiona por cual camino estás andando si estás andando por el camino ancho él quiere que te endereces y camines por el camino angosto gloria a jesús y acá dice la biblia así dijo jehová paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas aleluya gloria a jesús cual sea el buen camino y andar por ellas y cual es el buen camino ah quien es el buen camino a ver todos quien es el buen camino yo soy el camino la verdad y la vida dice la palabra de dios aleluya y aquí dice la biblia gloria a jesús y preguntar aleluya las sendas antiguas cual sea el buen camino y andar por ellas y que dijeron aleluya gloria a jesús que vive y a su nombre y andar por ellas y hallarás descanso para vuestra alma más dijeron no andaremos mira que desprecio le están corrigiendo para su bien le están hablando para su bien detente no peques endereza tu camino entrega tu vida al señor porque si sigues en pecado te vas por el camino ancho y te vas a perder te vas a la condenación cuantos dirán no andaremos por este camino angosto hoy en día vamos a hacer un llamamiento aquel que quiere andar por este camino recto y bueno aquel que quiere andar por el camino angosto quiere entrar por la puerta estrecha cuantos dirán yo quiero entrar por esta puerta estrecha cuantos dirán yo quiero andar por este buen camino y otros dirán no andaremos por ellos está escuchando si gloria a jesús que vive y a su nombre gloria a jesús porque mire un poco más adelante aleluya jeremías capítulo 21 a ver vamos a ver capítulo 21 versos 8 gloria a jesús dos caminos camino de vida y camino de muerte gloria a jesús usted y yo hay que analizarnos por cual camino estamos andando y hay que tener mucho cuidado en este camino que andamos no hay que desviarse ni a la izquierda ni a la derecha sino hay que caminar el camino de frente cuantos podemos dar gloria a dios a ver cuantos pueden dar gloria a dios jeremías capítulo 21 versos 8 escucha acá gloria al señor jesús y a este pueblo dirás así ha dicho jehová y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte cuantos pueden escuchar esto dar gloria a dios que dice la biblia escucha acá y a este pueblo dirás a cual pueblo al pueblo de dios pueblo cajamarquino pueblo peruano gloria a jesús aquello que nos están escuchando a través de las redes gloria a jesús a través de mucha aleluya de la ciencia que ha aumentado el señor dice escucha acá lo vuelvo a leer a este pueblo dirás así ha dicho jehová aleluya he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte él ha puesto en delante de nosotros dos caminos gloria a jesús el camino de vida que lleva a la vida eterna el camino aleluya de muerte que te lleva a la condenación eterna dos caminos para el ser humano gloria a jesús uno de ellos ustedes tienen que elegir gloria a jesús no lo puedo elegir yo no lo puedo elegir usted por mí sino cada uno cada uno vamos a dar cuenta a dios si usted quiere andar por el camino de muerte usted lo puede hacer pero sepa aleluya que su alma se va a perder se va a ir al infierno para eso se predica el evangelio para eso se predica se anuncia las buenas de salvación conocer aquel camino a donde nos dirige queremos ir a la vida eterna hay que hacer lo que dice la biblia está escuchando si quien vive y a su nombre pueblo de dios hay que hacer lo que dice la biblia con la ayuda de dios hermanos todo es posible si o no muchos estamos cansados otros otros apenas venimos o sea por cumplir no hay que agarrarnos de la mano de dios cuantos habrán iniciado aquí muy bien pasan los días pasan los años poco a poco esa fe se va menguando esas fuerzas se va terminando hay que recobrar esas fuerzas hay que seguir adelante hermanos con la ayuda de dios todo es posible está escuchando si que vive y a su nombre gloria a jesús gloria al señor jesús ya y aquí dice y a este pueblo dirás así así ha dicho jehová y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte gloria a jesús dos caminos usted puede elegir ya usted lo puede elegir pero para eso se predica el evangelio hermanos para que usted y yo nos arrepentamos y nos convertamos aleluya al señor jesucristo hay que entregar nuestra vida a dios por eso la biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere el que creyera y fuere bautizado será salvo mas aquel que no creere será condenado palabra muy clara que nos hable el señor jesús amén quien vive a ver todos quien vive y a su nombre y a su nombre escuche lo que dice aquí san marcos capítulo 1 versos 15 a ver vamos a san marcos gloria al señor jesús cuantos están escuchando digan gloria a dios a ver todos quien vive y a su nombre dice la palabra de dios así san marcos capítulo 1 versos 15 diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio así dice la biblia gloria a jesús dice la palabra de dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado que tenemos que hacer arrepentirnos y creer en el evangelio hay que creer en el señor jesucristo en el evangelio aleluya con poder con señales con milagros no en cualquier evangelio porque hoy en día hay evangelios solamente de palabras donde aleluya que el evangelio en vez de ayunar en vez de hacer la voluntad de dios que hace hace comida en su iglesia hace comer hace pecar al pueblo de dios gloria a jesús que vive a ver todos que vive y a su nombre gloria al señor jesús y hoy ha llegado la salvación a esta casa dice la palabra del señor jesús a ver vamos aquí donde hemos iniciado san esto en san lucas capítulo 19 versos 1 en adelante aleluya cuantos escucharon digan gloria a dios cuantos están contentos digan gloria a dios donde hemos comenzado a predicar dice la palabra de dios jesús y saqueo escucha acá habiendo entrado jesús en jerico iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo que era el jefe de los publicanos y era rico procuraba procuraba ver quien era jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura está escuchando si de quien nos habla la biblia de jesús y saqueo dos personajes saqueo quien era un hombre rico gloria a jesús un hombre que tenía muchos bienes muchas posesiones gloria a jesús porque aquí dice la biblia habiendo entrado jesús en en jerico iba pasando por la ciudad aleluya sucedió que un varón llamado saqueo que era jefe de los publicanos y era rico dice la biblia este hombre saqueo era rico era jefe entre los publicanos pero mira piensa analiza que este hombre en su riqueza este hombre podía tener todo pero le hacía falta algo una cosa muy importante y que le faltaba a este rico es tener al señor jesús gloria a jesús que a mi ven y a su nombre este hombre rico le hacía falta algo en su vida espiritual le faltaba tener al salvador le faltaba tener al dador de la vida y quien es el el señor jesucristo cuantos están escuchando digan gloria a dios gloria al señor jesús y que hizo saqueo versos 3 procuraba ver quien era jesús que hacía saqueo procuraba ver quien era jesús quien es aquel hombre aquel que hace maravillas aquel que da vista a los ciegos aquel que hace hablar a los mudos aquel que levanta paralíticos yo también quiero conocerlo y esto también nos ha acontecido a nosotros gloria a jesús porque un día cuando estábamos sin dios queríamos conocer quien era jesucristo si o no y ese fue el motivo y la razón que venimos aquí a la casa de dios y aquí nos presentaron a quien al dador de la vida y gracias a dios que ahora lo conocemos cuantos están escuchando digan gloria a dios quien vive y a su nombre pero mira Nicodemo perdón saqueo aleluya pero saqueo no podía ver a jesús por la causa de la multitud porque saqueo era pequeño de estatura era bien pequeño y dice la biblia que al señor jesús le seguían una multitud en torpo la cual saqueo quería ver conocer quien era jesús pero no pudo no alcanzó ya se paraba de punta de los pies y quería mirar donde está jesús quien es aquel hombre pero no lo pudo por causa de la multitud y se quedó contento saqueo con eso no mira aquel saqueo bien hábil aquel saqueo bien despierto dijo si yo no alcanzo ver a jesús una forma que me queda es voy corriendo porque allá hay un árbol voy a subir allá yo sé que jesús va a pasar por allí que hizo saqueo dice la biblia que se agarró deprisa y se fue corriendo y se subió aquel árbol aquel psicómoro porque jesús iba a pasar por allí escucha acá gloria al señor jesús que vive versos 4 y corriendo delante subió a un árbol psicómoro para verle porque había de pasar por allí está escuchando si se quedó sin ver saqueo no hizo las posibilidades hermanos y aquí también hay que esforzarnos para venir a tener un encuentro con el señor jesús aquel que nos va a dar la vida eterna esforcémonos gloria a jesús que vive y a su nombre gloria a jesús verso 5 escucha acá cuando jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba y le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que poseyo en tu casa que tremendo llamado del señor jesús a saqueo cuando jesús estaba caminando por aquel lugar estaba pasando por aquel lugar llegó justo aquel árbol y al llegar a aquel árbol jesús miró alzó su vista arriba y a quien lo vio a saqueo mirándolo ahí y el señor conociendo los pensamientos de saqueo el señor conociendo el corazón de saqueo el señor conociendo todo aquel sentir de saqueo que le dijo saqueo ven ven saqueo desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa cuantos escucharon digan gloria a dios aquí cuantos saqueos sabremos que el señor también dice saqueo ven pero no te llama saqueo puede llamarte Juan puede llamarte Pedro puede llamarte Esteban puede llamarte María él también te dice María ven desciende porque hoy quiero ir a morar contigo a tu casa quiero habitar contigo en tu casa gloria a jesús que vive y a su nombre cuánto le dirán si señor ven yo quiero que vayas conmigo hoy quiero irme con el señor jesús y cuantos también le dirán señor para ti no hay lugar seré en otra oportunidad y que haré al señor jesús que hará entrar a la fuerza no el señor muy posible se pondrá triste quizás llorará derramará lágrimas yo quiero morar en esta casa pero este hombre no me da cabidad no me da la oportunidad gloria a jesús quien vive y a su nombre porque a saqueo cuando le dice mire saqueo date prisa desciende porque porque hoy es necesario que yo pose en tu casa que dijo saqueo escucha acá entonces él descendió a prisa y le recibió que gozoso hermanos al escuchar ese llamamiento del señor jesús al que le dijo saqueo ven hoy quiero ir a tu casa que hubiera dicho saqueo señor para ti no hay lugar en mi casa hoy no quiero que vayas a mi casa que se hubiera hecho el señor jesús se hubiera alegrado se hubiera puesto triste si o no dolorido es como usted cuando se va a visitar a su hijo su padre de familia lo estima a su hijo le quiere a su hijo y un día te vas aleluya a ver a tu hijo sin que sepa tu hijo toca la puerta y le dices hijo jose liceo hoy venido a verte y yo a mi padre le diga papá no quiero que estés en mi casa así es que andate pero el padre con esas ganas con esa ansia de ver a su hijo de estar un momento con su hijo como quedaría el padre voltería la cabeza mi hijo no me quiere mi hijo me desprecia él no quiere que esté con él gloria a Jesús derrama lágrimas el padre se fue todo triste si o no de repente te ha traído un regalo y con todo regalo se fue tan solo porque tú no abriste las puertas para que tu padre entrara a reposar contigo un momento y así es el Señor Jesús hoy ha venido la salvación a esta casa y cuánto lo rechazarán cuánto le dirán Señor para ti no hay lugar gloria a Jesús todavía tengo que gozarme la vida todavía tengo que irme a las fiestas todavía tengo que irme a los deportes todavía me gusta tomar por eso para ti no hay lugar pero si hay lugar para el diablo gloria a Jesús quien vive y a su nombre bótale al diablo de tu casa y acéptalo al Señor Jesús como tu salvador como despreciarlo aquel que te da la vida aquel que te da la salud aquel que te da todo aquel que te da el aire para respirar cuánto nos cuesta el aire para respirar cuánto paga usted por el aire no paga nada si o no cuánto usted paga por la lluvia no paga nada gloria a Jesús y muchas cosas que no pagamos nada que Dios nos da gratis pero a veces no lo queremos servir a Él cuántos se molestaron digan gloria a Dios y por qué se ha molestado mis hermanos si eso dice la Biblia gloria a Jesús y cuántos están contentos a ver digan gloria a Dios que vive y a su nombre y cuántos quieren que el Señor también vaya a su casa a morar digan gloria a Dios yo quiero que el Señor more en mi casa aleluya gloria a Jesús que más dice y entonces Él descendió a prisa y le recibió con goz Señor bienvenido a la casa Señor te acepto como tú como mi único Salvador porque tú eres el dador de la vida tú daste tu vida por mí y yo sé que te voy a recibir en este día y cómo lo recibe usted en casa pidiéndole perdón a Dios diciéndolo al Señor perdona mis pecados perdona mis maldades Señor perdóname todo lo que he hecho lo malo delante de ti usted pide perdón el Señor mora en su casa mora en este corazón porque este este cuerpo es el templo del Dios viviente amén que vive y a su nombre gloria a Jesús escucha acá y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador está escuchando al ver esto cual que el Señor Jesús entró a morar en la casa de saqueo mucha gente murmuró de Dios mucha gente murmuró del Señor del Señor Jesús como dice que es aquel el dador de la vida y mira entró a morar a un hombre pecador gloria a Jesús empezaron a hablar mal de Dios empezaron a hablar mal de quien del Señor Jesús gloria a Jesús que a mi ven y a su nombre y hoy en día también hablan mal de nosotros si o no hablan mal de la iglesia gloria a Jesús hablan mal de que de las cosas de Dios que no te vayas a la iglesia porque allí te piden plata para que te oren que te sacan la plata te sacan el dinero aleluya hablan mal de la obra de Dios empiezan a murmurar gloria a Jesús ahora ya se cree la aleluya se cree el santo mira que antes ha sido pecador que importa eso hermanos con tal es que yo y usted sepa que el Señor nos ha perdonado y estamos a cuentas con Dios amén que vive y a su nombre gloria a Jesús y al ver esto murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador gloria a Jesús y el Señor vino a salvar a quien a los pecadores o a los justos por quien vino el Señor Jesús por los justos o por los pecadores a ver a ver cuantos dice por los pecadores levanta tus manos el Señor vino por los pecadores hermanos el no vino por los que están aleluya en santidad no por los pecadores y por eso estamos aquí nosotros aún siendo pecadores que Cristo murió por nosotros gloria a Jesús que vive y a su nombre y por eso recalco y digo hermanos que yo no soy digno de estar aquí porque yo era aleluya no me gustaban las cosas de Dios hablaba mal del evangelio hablaba mal de las cosas de Dios y por qué por una sencilla razón en mi comunidad donde vivo hay iglesias evangélicas y esas iglesias evangélicas daban mal testimonio y cuando había campeonatos cuando había deportes todos iban también a participar del fútbol y cuando nosotros no ganábamos el premio de un torete ganábamos el premio de un carnero ganábamos el primer puesto los evangélicos nos querían golpear a nosotros y por esa razón yo no me quería convertir al evangelio y yo decía ni de borracho hago estas cosas yo le decía en su cara eran mis primos gloria a Jesús le faltaba el respeto a sus padres aleluya tal vez un borracho pasa así o no porque es borracho porque está endemoniado gloria a Jesús aunque el otro evangélico está más endemoniado que el borracho por eso falta el respeto a sus padres y esa fue la razón que yo no me quería convertir al evangelio y yo decía a mi padre decía a mis amigos borracho he sido y borracho me voy a acabar y eso ha sido mi lema decía nadie me va a mover de mi religión gloria a Jesús pero mira Dios diría cállate no hables así o tal vez por la ignorancia gloria a Jesús pero cuando un día el Señor dijo Eliseo ven Eliseo lo haría caso no lo hizo caso porque vine la primera vez el primer día me sané no me arrepentí estaba cerca de un año y medio en la iglesia practicando aquellas cosas que hacía los hermanos no era arrepentido me gustó saludar como cristiano gloria a Jesús me vestía de short me vestía de polo todo eso lo botí al escuchar que era pecado yo andaba con mi cabello largo gloria a Jesús imitaba al deportista al futbolista Ronaldinho al brasileño me dejaba crecer el cabello hermanos gloria a Jesús y andaba con mis landas para acá para allá para acá para allá gloria a Jesús y para mí era bonito agarraba el cabello y me pintaba el cabello gloria a Jesús porque me gustaba jugar y un día cuando venimos de los baños haciendo deporte me agarré en una combi subí a una combi y me agarré en el pasadizo y estaba llena la gente y el cobrador por mi trasto con mi hombro y me dijo señora un poquito más adelante que vergonzoso si o no y yo me revolvé todo vergonzoso con la cara rojiza yo le iba a inventar su puñete al cobrador porque me dice así que tengo un poco más de respeto y porque me confundió porque el pelo le tenía sobre los hombros amén que me ven y a su nombre pero mire señor como nos cambia la vida si o no si ustedes hubiera una oportunidad de mostrarles mi DNI mi licencia de conducir con los que tenía 20, 25 años para el día que tengo ahora estoy más joven en este tiempo que estoy en el evangelio y a mis amigos cuando le presento le digo mira ve que diferencia hay y me dice tú no eres esto porque era mi vida acabada yo he tomado desde joven gloria a Jesús me he acabado desde joven amén pero si también trabajaba pero más me gustaba el vicio y gracias damos a Dios que aquí nos tiene ahora en día predicando su palabra si o no cuantos están contentos digan gloria a Dios aleluya y el Señor Jesús dice yo no he venido por los sanos sino por los enfermos yo he venido por los pecadores yo no he venido por quien por los justos no yo he venido por los pecadores y uno de ellos también me considero pecador en esta tierra aleluya quien vive y a su nombre quien viene pronto entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se la devuelvo cuadruplicado confesó su pecado saqueo o no se arrepintió saqueo o no ah se arrepintió saqueo de haber hecho lo malo hermanos de andar lejos de Dios hacer injusticia eso es lo malo y andar pecando lejos de Dios aleluya eso es pecado pero vienes al camino de Dios te presentas delante el Salvador y le confiesas tu pecado el es el que te perdona todo porque hay algunos que se van a confesar su pecado al cura si o no y al cura que poder tiene para perdonarte si es otro pecador gloria a Jesús que vive y a su nombre y por eso le digo hermanos que Dios cambia transforma nuestras vidas transforma las vidas de cada persona antes que vivía peleando discutiendo ahora ya no lo hacemos y por qué porque esa paz Dios nos ha dado esa paz reposó en nosotros el Señor Jesús mora en nosotros y si no moraría el Señor en nosotros que así haríamos lo mismo que antes quizás otra vez agarraría a golpear a mi esposa gloria a Jesús yo mucho he desperdiciado a mi esposa hermanos de borracho ella no me quería esperar en casa dice que agarraba la azotea y si arriba porque ya sabía que lo golpeó cobarde golpear a una mujer si o no pero no me avergüenza ahora quiero avergonzarlo al diablo porque el diablo me ha hecho hacer así ahora que sirva a Cristo ayuno por mi esposa lloro por mi esposa y estimo a mi esposa que diferencia tan grande gloria a Jesús que vive y a su nombre y mi esposa siempre me reclamaba cinco de la mañana empezaba a reclamarme me decía porque tomas yo porque no tengo mi padre no tengo mi madre ella es huérfana se quedó a los once años huérfana ella me decía en el mundo porque no tengo mi padre ni mi madre no hay a donde irme a dar una queja haces lo que quieres conmigo y derramaba lágrimas mi esposa y yo le decía esposa perdóname por favor nunca más lo voy a hacer me arrepiento de haber hecho esto pasaba aquel día pasaba dos días llegaba fin de semana otra vez a la cantina y otra vez viniendo machazo a la casa a golpear las cosas mira como vive el mundo lejos de Dios cuántas madres no habrán sufrido lo mismo gloria a Jesús que vive y a su nombre y a mí me causaba dolor cuando mi esposa me decía dónde me voy a ir si no tengo padre no tengo madre uno cuando tiene su padre su madre se va al menos lo consuela si o no le dice hija que es lo que te apoyo que es lo que está pasando preguntas pero aquel que no tiene a dónde va a ir cuando tienes una protección alguien respalda te vas ahí y pones tu queja pero si no tienes a quién vas a ir similar es el evangelio si tú no tienes a Cristo lo tienes al diablo y el diablo te hace un desorden te hace discutir te hace pelear y esa mujer a dónde va a ir que se vaya a Cristo a ponerle su queja ponle tu queja a Cristo hecha sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará gloria a Jesús que vive y a su nombre y ese dolor me causaba mi esposa a mí está escuchando yo le estima a mi esposa sino que de borracho era no sé agresivo yo me comprometí a los 17 años con mi esposa me conocí bien bien joven a los 17 años me comprometí con ella desde los 17 años esto me comprometí me casé en el 2000 son 24 años que ha pasado prácticamente cerca de 30 años vivido en una vida perdida y 10 años que estamos en el Evangelio que es muy diferente ahora con mi esposa salimos venimos a la iglesia con mis hijos toda una paz claro que hay días también que si no es todo color de rosa pero ya no como aquellos tiempos perdidos amén que vive y a su nombre ahora ya mi esposa no dice a quien me voy a ir quejarme no ahora dice me quejo al Señor dobla rodillas y conversa con el Señor gloria a Jesús si es lo más lindo si o no y el que te hace justicia él está arriba y se llama Jesucristo amén que vive y a su nombre entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se la devuelvo cuadruplicado que tremendo arrepentimiento hermanos usted también puede decir en este día si ya he pecado nunca más lo vuelvo a hacer si he robado nunca más lo vuelvo a hacer Señor me he emborrachado ayúdame nunca más lo vuelvo a hacer me ha gustado las fiestas Señor nunca más lo vuelvo a hacer he movido los linderos Señor nunca más lo vuelvo a hacer un arrepentimiento verdadero gloria a Jesús y si no me puedo arrepentir un rato y para el otro rato otra vez haciéndolo malo de que arrepentimiento estamos de que arrepentimiento estamos hablando gloria a Jesús que vive y a su nombre que viene pronto aleluya y aquí dice la Biblia Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham hoy escucha hoy ha llegado la salvación a esta casa hoy ha llegado la salvación a tu vida hoy ha llegado la salvación aquí a Cajamarca y a todo el mundo porque nos están mirando por las redes sociales hoy es la salvación no digas mañana no digas pasado no digas todavía estoy joven aleluya el evangelio es para los ancianos para los viejos no nos equivocamos gloria a Jesús estamos equivocados porque yo decía gózate alegra esta vida mientras puedas mientras tengas fuerza lo podemos hacer pensando que bailando tomando divirtiéndome estaba haciendo lo bueno estaba arruinando mi vida gloria a Jesús que vive y a su nombre gloria a Jesús que linda la palabra del Señor Jesús dice Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham gloria a Jesús hoy es la salvación de nuestra alma hermano y la Biblia nos aconseja nos dice escuche bien que nuestra vida de cada persona cada ser humano de hombre y mujer es como neblina ya hoy estamos aquí más tarde mañana no sabemos donde estamos porque la neblina se aparece por un poco de tiempo y luego que desaparece hermanos y si desaparecemos sin nuestro salvador a donde vamos al infierno donde el rico gloria a Jesús quien vive y a su nombre quien viene pronto por eso la Biblia dice hoy es la salvación hoy no lo dejes para mañana no lo dejes para pasado ni para el año no sino ahora mismo pero si no que no nos damos cuenta hermanos y la venida del Señor está a las puertas está tocando la puerta y el te llama abre la puerta yo quiero estar contigo gloria a Jesús quien vive y a su nombre dice la Biblia Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto el también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido cuantos escucharon digan gloria a Dios damos gracias a Dios que fuimos hallados hermanos que estábamos perdidos una vez más le digo en este mundo lleno de maldad lleno de angustia de dolor gloria a Jesús el Señor el Señor dice aleluya en Hechos 17 30 más Dios pasando aquellos tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar gloria a Jesús arrepentidos o pereceréis dice la Biblia cuantos escucharon digan gloria a Dios cuantos están contentos digan gloria a Dios vamos a San Juan capítulo 14 verso 27 y acá terminamos aleluya gloria a Jesús quien vive a ver quien vive y a su nombre San Juan capítulo 14 verso 27 escuche lo que nos dice nos aconseja la palabra de Dios la paz os dejo mi paz los doy yo no los doy como el mundo las da no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo cuantos podemos dar gloria a Dios que dice la Biblia que nos ofrece escucha aquí la paz os dejo y mi paz las doy yo no las doy como el mundo las da y que paz nos da el mundo esa paz es por momentos esa paz se termina gloria a Jesús esa paz a veces viene cuando estás reunido entre familia entre amigos cuando estás en cada momento salud salud eso no es paz esa es destrucción cuando estás peleado aleluya viene alguien te aconseja esa paz queda por un momento después otra vez viene el conflicto pero cuando te da el Señor esa paz cuando vienes al Señor ese te da esa paz esa tranquilidad ese sentir ese gozo esa fortaleza cuando vienes al Señor Jesús Él te da aleluya lo que tú no has tenido has tenido problemas Él te da esa solución gloria a Jesús que más estás en problemas Él te soluciona esos problemas no tienes dinero el Señor te da el dinero estás enfermo el Señor te da la sanidad Él es el que nos da la paz Él es el que nos da la tranquilidad gloria a Jesús y cuántos quieren tener esta paz digan gloria a Dios ¿cuántos quieren tener la paz digan gloria a Dios y cómo lo obtenemos viniendo a los caminos del Señor Jesús el mundo qué paz va a encontrar hermanos gloria a Jesús la esposa cuando el esposo sale a tomar qué paz va a encontrar en su casa en vez de comer esa rica comida empieza a comer sus lágrimas empieza a romperse ese corazón esa tristeza cuando el esposo va a tomar a las cantinas llega borracho a ser desperfectos en la casa qué paz va a haber en ese hogar ¿ah? ¿habrá paz? ¿qué dice? ¿habrá paz o no habrá paz? y nosotros que estamos en Cristo ¿hay paz o no? ¿tenemos la paz o no? ¿seguro? o todavía se pelean o todavía agarra el cucharón y le da al esposo todavía responde al esposo todavía saca pecho delante al esposo si usted está en eso no hay paz si usted está así no está el Señor en su corazón en su vida ¿quién está ahí? el diablo porque él ha venido para destruir nuestro hogar nuestra familia y hay que amarnos unos a otros porque para eso nos llamó el Señor Jesús amén que me ven y a su nombre la paz os dejo y mi paz los doy yo no las doy como el mundo las da no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo que Dios me lo bendiga hasta aquí nomás la palabra de Dios que Dios le bendiga póngase de pie gloria a Jesús que me ven y a su nombre quien está presente póngase de pie el pueblo de Dios aleluya espero que no les haya cansado me hayan escuchado aleluya y todo lo que está lo que le he hablado está aquí en la palabra de Dios ya Dios tiene un propósito con usted Dios también le ama a usted así como mi amor a mí también le ama a usted se ha golpeado a su esposa Dios también le ama gloria a Jesús y no se avergüenza yo en el mundo me avergonzaba haber golpeado a mi esposa es un cobarde si o no pero ni talla tengo mira pero golpea a mi esposa gloria a Jesús es porque una mujer no se puede defender gloria a Jesús que a mí ven y a su nombre te doy gracias señor Jesús levanta tus manos levanta tus manos y vamos a darle gracias a Dios oramos gloria 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 bendito Dios de la gloria a Dios todopoderoso padre celestial te pido que me perdones padre mis pecados pido que me perdones mis iniquidades señor perdóname por favor Dios mío sin algo te he fallado te he ofendido perdóname Dios mío y ayúdame señora no me dejes no me desampares Dios mío ayúdame señora así como he iniciado terminar mi carrera bonito es predicar padre la cosa es hacerlo Dios mío sin algo he ofendido alguien perdóname señora te lo suplico mi Dios te lo aclamo mi padre gracias por tu palabra señor mi Dios gracias padre por tu palabra Dios mío que esta tu palabra no regrese vacía sino ale como tú quieras padre y ato al diablo al demonio chamos fuera salga salga demonio salga el espíritu inmundo en el nombre de su Jesús amén gloria a Dios hemos hablado la palabra de Dios hemos hablado que tenemos cuerpo alma y espíritu hemos hablado que tenemos que ir o andar por el camino angosto gloria a Jesús la Biblia nos dice que hoy ha llegado la salvación a esta casa hoy ha llegado la salvación a este lugar que bendición y usted que esta aquí no se vaya sin el Señor Jesús vaya con el Salvador y le hace un llamado igual que a saqueo gloria a Jesús y le dice hoy es necesario que yo pose en tu casa y ándate con el Salvador cuantos quisieran entregar su vida en este día a ver levanta tus manos alguien quiere entregar su vida al Señor quiere arrepentirse yo le invito a levantar sus manos a ver levanta tus manos hay alguien el llamamiento del Señor Jesús hoy quiero posar hoy quiero posar en tu casa quieren entregar su vida al Señor nadie no quiero recibirte Señor aleluya no hay nadie no hay un valiente que levante su mano y diga yo quiero entregar mi vida al Señor yo quiero andar en el camino de Dios gloria a Jesús no hay nadie es verdad y alguien quiere reconciliarse con el Señor todos si levanta tus manos ahí levanta tus manos a la presencia del Señor Jesús de repente usted no levantó su mano algo siente aleluya pero en esta hora quiere hacer esta oración hágalo de todo corazón Cristo le ama ya levantate levanta tus manos y haremos vamos a hacer esta oración diga conmigo Señor Jesús Dios de Abraham Dios de Jacobo Dios todopoderoso yo te pido en esta hora que me perdones mis pecados mis ofensas Señor Jesús yo reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos pero me arrepiento en esta hora te entrego mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y cuando tú vengas llévame contigo Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida gracias Padre gracias Hijo gracias al Espíritu Santo de Dios amén amén Señor Jesús dale un contento aplauso para el Señor Jesús gloria al Señor Jesús aleluya usted que se ha convertido al evangelio en este día yo le invito o le felicito en primer lugar y le invito que siga este camino de salvación prepares y bautices gloria a Jesús y vamos hacia la vida eterna ore al Señor lea la Biblia y congréguese en la iglesia Pentecostal a cosecha de repente usted nos visita de otra iglesia olvídese todo eso venga a congregar aquí a la iglesia Pentecostal a cosecha o donde se realizan las campañas no en cualquier iglesia aquí estamos en una iglesia gloriosa aquí estamos en una iglesia donde vemos maravillas donde vemos los prodigios de Dios gloria a Jesús ya entonces usted no se deje engañar le van a hablar mal si se va a levantar la familia si se va a levantar te van a aborrecer si con tales hermanos que te aborrezca la familia te aborrezca quien sea con tales que Dios no nos aborrezca y estemos a cuentas con él amén porque la familia se va a levantar cuando yo me convertí al evangelio la familia se levantó contra mí ya se levantaron gloria a Jesús fuimos despreciados no contaban conmigo no contaban con mi persona cuando llegó a fallecer mi madre se hicieron dueños del muerto y yo como hijo como una persona visitante de lejitos miraba al cuerpo de mi madre pero no hacía problemas si quiere que lo lleven al muerto decía que más y querían tirarme ceniza por mis ojos al verme llorando por mi madre me querían golpear me amenazaron me dijeron así como lo ves a tu madre así te voy a ver gracias a Dios han pasado cerca de 8 9 años todavía estamos con vida porque Dios nos guarda pero no es la familia sino quien es el diablo que utiliza la familia gloria a Jesús ya y vamos a ser despreciados amén pero con tales que no nos descuidemos de Dios de este camino se enoje quien se enoje porque Dios es el que nos da los alimentos si o no no te da la familia Dios es el que te da la bendición no te da la familia y por lo tanto hay que estar en paz con todos amén que vive y a su nombre fuerte aplauso es para el Señor Jesús tome asiento tome asiento desde el día que acepté a Jesús y a mi vida se transformó desde el día que acepté a Jesús y a mi vida se transformó y a Jesús como suspenso a Dios